Música Papi, ¿qué te pasa que te veo preocupado? Lo que pasa es que estoy un poco preocupado porque quiero escribir una canción y no me llega inspiración ¿Acaso tú no viste el atardecer? Sí ¿Acaso tú no viste la mariposa volando? Claro, mi hijo ¿Acaso tú no viste la luna y las estrellas? Claro ¿Hay que el problema? Es que tú te la pasas viendo disparate ¿Acaso tú no viste la mariposa volando?